Saludo apostadores de cafeterito más oportunidad para ganar este es el sorteo 59 94 cafeterito noche para este miércoles primero de diciembre supervisan nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Risaralda y juegan ya las baloteras apostadores mucha suerte raspa y gana premios al instante muy atentos ganadores apostar facilísimo y su suerte tu vida cambiará raspando atentos su número 7 0 1 3 7 0 1 3 delegado es correcto el resultado el resultado es correcto ganadores felicitaciones jueguele siempre su número favorito a cafeterito más oportunidad para ganar